¿Qué futuro nos espera? ¿Sabes que hay un tema de Vicentico que habla de los caminos de la vida? Sí. Y hoy algo de eso creo que nos vas a hablar, de los caminos nuestros. Sí, el camino de... Todo suyo. El camino, digamos, el recorrido que hacemos en nuestra vida. Abriendo caminos, y bueno, donde hay que hacer un... Hay que tomarse un momento para reflexionar sobre todo, porque vivimos muy acelerados, nuestros caminos son muy acelerados, y eso nos lleva mucho al desequilibrio, a los miedos, a las confusiones, y a que se cree una energía de conflicto siempre. Estamos siempre como conflictuando nosotros con la vida. Bien. Entonces el caminante, que es el tarot, los arcanos mayores, te hablan de un proceso, ¿me entiendes? Y de una situación que vos tenés que, a través de ellos, tenés que manejarla. Bien. ¿Y con cuál de esos arcanos comienza ese camino? Bueno, comienza con el loco. ¿Los podemos, si no te molesta Nancy, por favor, ir mostrándolo a cámara? No sé dónde está la cámara. La gente lo va viendo, ahí está. Frente tuyo. Ahí está, perfecto. Bueno, el loco es el que inicia el camino. Correle un poquito más hacia el lado. Más hacia el lado. Eso. Siempre hacia adentro tuyo. Bueno, el loco inicia un camino. Bien. Pero el iniciar un camino o un proyecto siempre causa confusiones. Vale. Entonces nos ponemos muy vulnerables o nos ponemos muy indecisos y nos crea confusión. La confusión no te permite concretar realmente ese proyecto de una forma equilibrada o armoniosa. Se le llama el loco, el caminante, porque inicia un camino, pero para revertir esta situación de confusiones que trae el loco, es necesario ponerle contundencia a la situación. O sea, decidirse. Decidirse a empezar a caminar con ese proyecto o en la vida, ¿me entendés? Entonces hay gente que está muy paralizada, que sobre todo he visto en gente joven, 20 y pico, 30 y pico, que están muy desorientados. Bueno, esta carta le dice, bueno, tenés que iniciar un camino. Tenés que, pero, permanentemente movilizarte, porque si no estás paralizado y la paralización negativiza toda tu vida. ¿Me entendés? Bien. Después sigue el mago. El mago es el artesano. El mago es una carta que te habla mucho de iniciar ese proyecto. Pero, ¿cómo lo tenés que iniciar? Siendo, haciendo y siendo en tu mente como en tus sentimientos. Creas algo mentalmente, pero lo tenés que vivenciar y demostrar espiritualmente. O sea, que hay un equilibrio de universo, mente, espíritu. Entonces estoy convencida, ¿por qué? Yo quiero hacer, yo elijo hacer este proyecto, iniciar este proyecto, pero me lo creo. Y pido ayuda a la divinidad para que haya un canal muy, muy equilibrado para que yo logre abrir caminos. El artesano es una carta muy bonita, que es el mago. Y en la creencia también, digamos, de que lo tenés todo. Creer convencidamente que tenés todo para lograr ese proyecto. Después viene la sacerdotisa, que es un tiempo de planificación. La sacerdotisa nos habla de estudiar la situación. Y mantenerse a la sombra, todavía no es momento de actuar. Porque ya has creado un proyecto y ahora lo tenés que estudiar. ¿Me entendés? Para poderle dar vida. Entonces necesitas un tiempo de espera necesario, aprovechándolo para el estudio de esa situación. Luego viene la emperatriz y el emperador, que en conjunto es la materialización de ese proyecto. Perfecto. ¿Me entendés? Es como que vos planeás edificar una casa. Bien. No sabés, con el loco, no sabés, tu idea es planificar una casa. Todavía no tenés el terreno, todavía no tenés arquitectónicamente la forma que le vas a dar a la casa, no tenés nada. Pero empezás a creerte que lo vas a lograr. Bien. Perdón, Nancy, es como una especie de autoconvencimiento. Exactamente. Autoconvencer de que así va a ser. Exactamente, exactamente. Es que justamente tenemos que trabajar con nosotros para poder llegar a las metas. Bien. Nosotros estamos muy por afuera. Bien. Pero nunca por adentro. Bien. Te das cuenta porque el encontrarse cuesta. Habrá, normalmente la gente que, con la que yo he tratado en lo largo de mi carrera profesional, porque para mí esto es una profesión, me he encontrado con personas que no saben estar con ellas y se levantan y prenden el televisor, necesitan bulla, necesitan ruido. Sí, sí, sí. Entonces, eso los limita a proyectarse, a evaluar el día y a evaluarse ellos como han sido el día anterior. Y uno de los trabajos muy bonitos de autoconocimiento y de autocontrol y de equilibrio es pensar en el día de ayer, ¿dónde crees que no estuviste bien para corregirlo hoy? Perfecto. Pero la televisión, la radio, luego el trabajo, te distrae y cuesta muchísimo. Perfecto. Cuesta muchísimo conectarse con, digamos, con el significado de las cartas que te estoy dando, ¿me entiendes? Estupendo. Entonces, vos tenés una idea de crear una casa en un lugar, no sabes dónde, ese es el loco. Luego viene el mago, el mago te dice que tenés que creer y confiar mentalmente y espiritualmente que lo vas a lograr. Luego, con la sacerdotisa, es como que ya conseguiste el dinero, estudiaste la situación, hablaste con el arquitecto. Bien. Y ya con el... Con el emperador y la emperatriz. Lo lograste. Ya lo logro. Bien. ¿Me entiendes? Con trabajo, empoderándote y siendo la autoridad vos en tu vida y en ese proyecto, lo lograste. Perfecto. ¿Me entiendes? Perfecto. Son etapas de nuestra vida. Después viene el sacerdote, tenemos que hacer un parate, siempre hay un puente de una actividad que vos haces física, mental y espiritual. Tiene que haber un momento de relax, de parar. Bien. Para ver cómo va todo eso, ¿me entiendes? Es una especie de control que haces en tu vida. Viene el sacerdote, el sacerdote es hablar con tu maestro interior. Bien. Si tu maestro interior para mí es la divinidad, conmigo. Bien. Con mi esencia, ¿me entiendes? Bien. Bien. Bueno, después de eso, ya ahí venimos y elegimos con los amantes o los enamorados. Nunca te obligan a estar con una persona en el amor, la elegís libremente, porque tenemos el libre albedrío para elegir. Exactamente. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, con esta carta, para continuar el proceso de crecimiento, hacemos una evaluación, ponemos en la balanza lo malo y lo bueno. Exacto. Para seguir trabajando en cómo vamos, ¿me entiendes? Entonces, pero por eso te digo, en nuestra vida amorosa, profesional, laboral, económica, familiar, tenemos que parar. Tenemos que parar para estudiar cómo va, o sea, cómo lo vas a estudiar y lo vas a observar, lo vas a ver, vas a ver las reacciones de las personas que están con vos. Por eso hay que estar muy atentos y muy conscientes con uno. Bien. Entonces, acá elegimos, pero acá vuelve de nuevo como el loco, que el loco es confusión. Si no elegís libremente y decidís, las indecisiones y las dudas van a continuar. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, cómo vas a trabajar con esa carta de indecisiones por esa elección que has hecho, manejando tu vida, porque sos libre de elegir lo que quieras, ¿me entiendes? Entonces, con el carro, dice que manejas esa situación o tu vida con la decisión y fuerza, pero seguro que estás llevando bien las riendas de tu camino. Bien. Y te pueden, y a lo mejor voy a decir, bueno, voy a viajar a China y te pueden aparecer mil obstáculos en el camino y personas que te quieren confundir y te dicen, no, mira que, pero tus decisiones tienen que ser sagradas. Y firmes. Y firmes. Perfecto. Totalmente. Bueno, después viene la fuerza. Entender que en esas dudas o confusiones tenés la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? El que vos podés. Exacto. Pero tenés que ser determinante. Tenés que hacerte algún trabajo de determinar de que lo que vos has decidido es lo que querés. Es lo que, perfecto, perfecto. Acá viene un puente muy bonito que es el ermitaño. Acá paramos, hacemos otro parate. Como con el sacerdote. Como con el sacerdote. Bien, bien. El sacerdote también es una persona que te puede ayudar y dar buenos consejos. Bien. Puede ser un médico, un psicólogo, depende de la situación que estás viviendo. Bien. Si vos tenés un problema familiar o de pareja y no hace falta ir al médico, sí hablar con tu maestro interior sobre la situación que estás viviendo o pedir ayuda a un psicólogo o a un profesional. Perfecto. ¿Me entiendes? Si es en el área laboral o profesional, bueno, a una persona que sea noble y que te ayude y te dé buenos consejos. Pero nunca anulando que dentro de nosotros tenemos... Como una determinación. Como algo... La divinidad, el espíritu. Exacto. Estamos muy conectados. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido a desconectarnos de lo sagrado. Bien. ¿Te das cuenta? Entonces con el ermitaño hacemos como un retiro espiritual. Bien. Nos retiramos de todo. Bien. Para hacer la última evaluación. Ok. Hablando con tu maestro interior. Ok. ¿Entendés? Con lo que estás viviendo. Con lo que estás sintiendo. ¿Cómo te estás sintiendo ante una situación? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué no te gusta? ¿Qué situaciones te bloquean de esa situación? Laboral, profesional, económica, social, amorosa, familiar. Para eso necesitas tomarte un tiempo, hacer un retiro, como quien dice espiritual, para poder definir... Para saber qué está pasando. Perfecto. Estupendo. ¿Entendés? Estupendo. Bueno, después viene la carta de la rueda de la fortuna. Esto es... Nuestra vida es cíclica. El mundo es cíclico. El mundo es cíclico. El gobierno es cíclico. Las parejas son cíclicas. Todo. Entonces, lamentablemente, tenemos que parar esa rueda. Dejar de que sea cíclico. De que repita situaciones que no son gratas en el amor, por ejemplo. Repita situaciones amorosas, que es muy común, de historias pasadas que vienen de nuevo al presente. Dicen muchas consultantes, pero vengo repitiendo lo mismo que mi madre. Y porque venimos arrastrando de las crisis anteriores, de generaciones anteriores. Claro. Entonces, ahí evaluamos el cambio. Tenemos que abrirnos nosotros al cambio. Hacer cambios. Perfecto. Definiendo situaciones, ¿me entendés? Después viene la justicia divina, que es una carta muy sabia. Es la justicia del cielo. Es bellísima. Es una carta que por una causa había un efecto. Lamentablemente, vivimos situaciones que son consecuencias del pasado. Sin duda. Sin duda. ¿Entendés? Y lamentablemente... Desde el vientre de nuestra madre. Sí, sí, sí. Y lamentablemente tenemos que respetar esas leyes porque tiene que definir la justicia divina. ¿Me entendés? Y para eso tenemos que vivir situaciones, experiencias que no nos gustan, entendiendo que algo, algo se ha gestado en un pasado que nos está molestando ahora. Yo comencé diciendo, mencionando a Vicentico y diciendo los caminos de la vida. Y vos fíjate esta mujer con qué plasticidad, con qué facilidad, con qué interés nos ha explicado un camino de la vida. Porque podemos con simples cinco, diez, doce cartas. Sí. O sea, te felicitarás porque realmente lo has hecho muy claro. Bueno, pero eso se estudia. Muy estupendo. Lleva tiempo a ella abocada. Sin duda. Yo diría, a ver, voy a pensar al revés. Yo diría que lleva tiempo abocada al servicio de la gente. Sí, llevo muchos años. Para lo cual has tenido una inversión de tiempo suficiente como para poder hablar de esta forma, de esta manera. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Yo, llevo muchos años. Realmente quería, quería, me entusiasmaba. Era, y llegó un momento, era algo muy importante en mi vida esto. Aparte, bueno, de mi familia, de mi casa, de mi hogar. Porque siempre creí que podría haber una conexión para que yo pudiera manifestar, comunicar a la persona que va a mi consulta, este, la manera de hacer cambios en su vida. Y bueno, lo logré. Lo logré porque he llegado a la conclusión de que hay una conexión. Me da que es una conexión mágica. Lo mágico no se puede ver, no se puede, pero se siente. Y los resultados que tengo con las consultantes que van, que van chicos, hombres y mujeres, por distintas situaciones. Nancy, quiero hacerte una pregunta. Dime. La gente que va a tu consulta va con la idea de buscar una solución. Totalmente. ¿O vos le das herramientas para que ellos encuentren la solución? Las dos cosas. A ver. Van a buscar soluciones. O sea, no necesito saber cuál es tu conflicto. Las cartas me lo van a decir. Me lo van a decir. Yo puedo llevarte una persona con una enfermedad terminal. Y yo te puedo decir que esa persona está mal de salud. Pero no curarla. No, pero dale herramientas. Ahí está. Todos son trabajos espirituales. Bien. Yo te digo una cosa. Cuando te empoderás, la palabra tan común y tan de moda que es, es cuando te haces cargo de esa situación. Bien. ¿Me entiendes? Y el trabajo espiritual es empezarte a amar. A reconocer como un ser de luz. Exacto. Porque yo he visto un montón de bebés y no son seres oscuros, son seres de luz. Claro. Y eso lo vamos perdiendo a través de nuestra vida. Por distintas situaciones, por programas impuestos, por nuestros profesores. Si no estudiamos no vamos a hacer nada. No, pero también por la misma familia. A ver. No, no, no. La gente de nuestra edad, Nancy, que nos enseñó en función de una cajita cuadradita y no te salís de ahí. Sí, sí. Entonces, eso con el tiempo se va cambiando, se va modificando. Yo veo, por ejemplo, leyendas en los camiones, en algunos camiones que dicen, he trabajado como un negro para lograr lo que tengo, este camión. Porque mi padre me enseñó que hay que trabajar como un negro. O sea, siempre viste a lo sufrido, viste, tenés que trabajar y morirte. Que cuando, todo es muy mágico, cuando le pones entusiasmo, creas pilares de confianza y de fe en vos, ¿me entendés? Y que todo va a estar bien y te manejas con una energía muy, muy sutil, muy equilibrada y las cosas te tienen que resultar. Bien. Sí, pero es cierto lo que dice Dani. Es cierto, venimos con esa... ¿Programas impuestos? Sí, claro que sí, claro que sea. Casualmente hablaba con unos chicos que prepararon en la mañana en una empresa, en la parte de coaching. Jürgen Klarik, que es una eminencia en la neurociencia, les dice a los vendedores que hay que amar el billete. Sí. Y que hay que amar el billete y que tener plata de un día para otro no te hace ser un delincuente. Sí, sí, no, no. Eso que nos dijeron, ah, si hiciste plata de un día para otro, algo malo hiciste. Eso nos metieron en la cabeza, esos son los falsos paradigmas que los tenemos que de a poco ir eliminando. Mira, yo te puedo dar más o menos una especie de pantallazo de cómo trabaja el universo. El universo es todo, donde estás vos y donde está él y donde estoy yo. Somos parte del universo. Una planta de limón, por Dios, cuánta abundancia tiene, cuánto te da. Y ella no hace nada. No está trabajando, ni luchando, ni oxigenándose, ni moviéndose la tierra, ni abonándose la tierra. Ella, porque justamente es parte de esa energía mágica universal que lo tiene todo. Una planta, llegan esos vientos hondas como la vez pasada. Como que hablamos. Como que se nos viene uno a las cinco de la tarde, en su máxima potencia. Sí, y vos sabés que yo tengo en mi casa, fuera de mi casa, una rosa china. Entonces tengo un ventanal y yo veía esa tierra, pero ella no se inmutaba. Ella estaba, ella fluía. Y al otro día la vi, tenía un poco de tierra, pero seguía floreciendo. Seguía floreciendo. Ni tampoco me golpeó la puerta para entrar a mi casa, decirme, mira, viene viento. No, 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 no. Entonces, ¿cómo confía esa confianza, ese amor, esa fe que hay, inclusive en los animales, en las plantas? Y tenemos que llevarla al concepto de nuestro personal de abundancia. ¿Te das cuenta? ¿Y sabes por qué? Pues tenemos una mente, que con la mente podemos atraer todo lo que uno quiera, en grandes cantidades. Pero, ¿qué pasa? Si yo te corto la cabeza, ya hubo problema. Todo lo demás fluye, tu espíritu sigue siendo el amoroso. Es la cabeza. Nuestra cabeza es la traba más grande que tenemos. Sin duda. Nancy, podríamos estar dos horas más, tres horas más. Te invitamos para otro domingo que sigamos con algún delirio. Sí, cuando hubo. Por favor, porque es maravilloso. No, es que esta mujer te deja con la pelota picando y querés seguir metiendo 10 fichas. Sí, es verdad. Y que me depara el futuro, que viene. Y que me depara, eh, ¿viste? Es un enigma, ¿verdad? Nadie sabe. Y bueno, Nancy tiene algunas cartitas que pueden develar algunos secretitos. Sí, sí. Nancy, muchas gracias por este ratito. Gracias a ustedes, Chico. Pero yo iba a preguntarte, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te llamamos? ¿Dónde haces la consulta? Bueno, yo estoy trabajando en Santa Lucía y mi teléfono es 154-59-98-48. Bueno, lo vamos a subir enseguida. ¿Lo subimos? Lo subimos enseguida. Si es que, tranquila, por finito. Enseguida lo subimos, lo que resta del programa para que la gente se interiorice y quiera pedirle una consulta a Nancy, nosotros lo vamos a publicar. Un beso enorme, gracias por entrar. Un beso enorme, gracias.